Los jugos licuados y tés tienen el propósito de equilibrar el organismo mediante su consumo y así mantener un cuerpo físicamente sano. Y qué mejor que nos acompañe esta mañana Giovanna Mendoza, mejor conocida en las redes sociales como Ravana, que nos trae un jugo especialmente a todas aquellas mujeres que necesitan desintoxicar su cuerpo. Muy buenos días, Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abelardo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por acompañarnos, muy bien, gracias. Y bueno, nos traes todo tipo de verduras el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Así es, pues este mes estamos festejando el mes de la mujer y este jugo va dedicado a todas las mujeres, pero hombres tampoco son excluidos porque este jugo te hace brillar de adentro para afuera. Es súper rico y es bueno para ti y simplemente es muy, muy bueno para todos. Bueno, específicamente, me imagino para todas las mujeres, las embarazadas, bueno, obviamente los niños necesitan nutrientes y qué mejor que cuando están en esta etapa, ¿no? Ay, claro, definitivamente para las mujeres embarazadas, pues digo, yo diría tomar dos jugos, ¿no? De estos, o sea, uno para ti, otro para el bebé, pero sí es. Y bueno, ¿qué tipo de propiedades tienen estas verduras que nos ayudan tanto? Pues mira, todas estas verduras van a tener muchísimos minerales como hierro, calcio, proteína, va alcalizar el cuerpo, va a desintoxicar el cuerpo, va a hidratar el cuerpo y vas a obtener muchísimas vitaminas, enzimas, fitonutrientes, y todas esas cosas buenas que siempre nos dijeron desde chiquitos que comiéramos más frutas y verduras. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, y además, este, me parece ser que muchos de aquí también tienen mucha vitamina K. Claro. Y en específico, dinos, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué tipo de jugos? ¿A qué horas en el día? Por ejemplo, este jugo que vamos a preparar, ¿a qué hora es bueno? Este jugo, pues la verdad, es a la hora que sea, no hay una hora así específica. Digo, yo en la mañana, que es muy bueno porque así ya empiezas tu día con un jugo verde, y mejor reemplazar la taza de café por un jugo verde. Escucharon, escucharon eso, ¿verdad? Porque te va a dar la energía verdadera. Y lo puedes tomar todos los días, pero si quieres lo podemos empezar a hacer para enseñarte. Oye, pues sí, por favor, ¿no? Sí, vamos a hacer un juguito aquí. Pues vamos a utilizar un extractor de jugos, y así se llama la máquina. Que es diferente a un... Es diferente a una licuadora. Sí. Porque aquí estás extrayendo los nutrientes y el jugo de toda la verdura. Entonces te voy a hacer un poquito para que lo pruebes, ¿ok? Por favor, por favor. Y la prendemos y hace un poquito de ruido, pero está bien, le vamos a poner versa. Ay, qué rico se suena. Sí, ¿verdad? Ese es el sonido de la nutrición, damas y caballeros. ¿A poco no huele delicioso? Un poquito de perejil, nopal. ¿Qué tal la cosa? Bueno, ahí estábamos viendo también exactamente la receta que nos está dando ahorita Giovanna. Pesa, ok, apio, pepino, limón, perejil, manzana, nopal. Manzana para endulzar, tiene muchas vitaminas, un poquito más de manzana. Y listo. Y listo ya, así de fácil, fíjense nada más. Está facilísimo, nada más hechos todo ya. Tanta gente que dice, ah, es que comer nutritivo tarda tanto uno. No, 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 no. No, para nada. No, no, puede ser un par. Aquí ya vieron, puede ser algo de segundos preparar o nada. Claro, claro, segundos y en la mañana aparte se antoja muchísimo algo así como fresco. Ya te voy a dar para que lo pruebes. Muchas gracias, muchas gracias. Podemos probar. Oye, pues salud. Salud. Salud, a ver, vamos a ver. Uf, rico. Yo soy amante totalmente de las verduras y muchas personas se dicen, bueno, ¿qué beneficios trae? Si vieran la piel de esta mujer. Gracias. Que tiene una piel absolutamente perfecta y eso es los nutrientes, los minerales que absorbe el cuerpo para mejorar absolutamente todo, ¿verdad? Definitivamente, no hay duda sobre eso. A ver, rápidamente, la diferencia entre nuevamente el extractor y la licuadora, o sea, esto le quita la fibra, pero ¿qué hace eso? Sí, le estás quitando la fibra, pero para hacer un jugo, por ejemplo, para llenar todo este vaso, necesitas muchísima fruta y verdura, entonces estás obteniendo más nutrientes en tu cuerpo y que todos los necesitamos porque muchas veces estamos decayendo de esos nutrientes. Giovanna, muchas gracias. Aquí está la información de Ravana, Giovanna Mendoza, para que la siga en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, por todas partes. Giovanna, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Te deseo toda la suerte. Y bueno, nosotros por aquí, por lo pronto, brindamos a su salud. Salud. Que la pase muy bonito. Y bueno, pues nos vamos a un corte, regresamos en breve. Gracias.